Un repaso sobre territorio nacional acerca de los acontecimientos que se convierten en noticia en la provincia. Carlos, bienvenido. Gracias, relato. Empezamos inmediatamente. Es que en Quetzaltenango, la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina, CONIC, celebró 23 aniversario y 13 asamblea nacional. La actividad se contó con la participación del presidente, quien fue respaldado por esta organización para que termine su mandato. Los dirigentes campesinos e indígenas otorgaron su voto de confianza al presidente, asegurando que ha apoyado sus luchas entregando tierras a los campesinos que no tenían en dónde cultivar o vivir. Al salir de la actividad, algunos integrantes del colectivo Vox lo esperaban para exigirle su renuncia, como lo puede observar en sus pantallas. Previo a su ingreso, el mandatario ofreció declaraciones en relación a su yerno, Gustavo Martínez, asegurando que no intervendrá en el proceso en su contra porque respeta la ley. Asimismo, lamentó que altos funcionarios de su gobierno abusaron del poder. En otros temas, un grupo de maestros conocidos como el Sindicato en Resistencia tomó hoy la Dirección Departamental de Educación de Alta Verapaz. Ellos tomaron estas acciones porque aseguran que las autoridades no les está permitiendo organizar sus propios Juegos Magisteriales 2015. Vamos a otra noticia, ya que tenemos problemas con este clip de noticia, y es que ante el aumento en el padrón electoral y daños en el Instituto Normal Mixto Carlos Dubón, la Junta Electoral Municipal de RETAOLEU solicitó la habilitación de otros centros educativos para las instalaciones de mesas receptoras de votos. El Instituto Normal Mixto Carlos Dubón, ubicado en la zona 4 de esta ciudad de RETAOLEU, en todas las elecciones generales anteriores, era utilizado para que más de 5 mil personas llegaran a ejercer su voto, pero en estas elecciones 2015 ya no se utilizará más debido a los daños que presenta en su estructura. También elevar una petición, una solicitud al Ministerio de Educación, porque si en resguardo de los votantes de estas próximas elecciones no se va a tomar este centro educativo como un centro de acopio de los votos, de sufragio. El terremoto del 2012 dañó el centro educativo y lo dejó con grietas, por lo que fue declarado inhabitable por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. Desde esa fecha no ha sido reparado y está a punto de colapsar. Por lo mismo, no se utilizará para las votaciones. Por tanto, nosotros descartamos el Dubón por cualquier cosa y vamos a proponer a otros centros electorales de escuelas oficiales de aquí del centro del municipio. 98 mesas aproximadamente estarán siendo instaladas en centros educativos en la cabecera departamental. Ahora sí le informamos sobre un grupo de maestros conocidos como el Sindicato en Resistencia, quien tomó la Dirección Departamental de Educación de Alta Verapaz. Estos juegos magisteriales se realizarían en la tinta Alta Verapaz de manera aleatoria a los juegos organizados por la Dirección Departamental de Educación, los cuales también se llevarán a cabo en las mismas fechas, pero en el municipio de Tucurú. Los maestros en resistencia organizaron sus propias actividades en rechazo al Sindicato Magisterial de Joviel Acevedo. La molestia se debe a que supuestamente el director Adaro Cho había dado instrucciones a los supervisores para que se sancione a todos los maestros que participen en estas actividades aleatorias. Las instalaciones siguen tomadas a esta hora, mientras el director departamental buscará en hora de la tarde hablar con los inconformes para aclarar el tema. En información de última hora, enlazamos con nuestro corresponsal Jorge Tisol, quien nos informa de un nuevo asalto a la sede de la Unidad Nacional de la Esperanza en Retauleu. El hecho ocurrió hace algunos momentos, pero es Jorge quien nos ofrece más detalles. Adelante, Jorge, con tu informe. Te escuchamos. Buenas tardes, amigos televidentes. La información que tenemos para esta tarde es que dos hombres y una mujer asaltaron y robaron en la sede departamental del Partido Político, Unidad Nacional de la Esperanza Une, ubicada en la quinta avenida de la zona 1 de la cabecera departamental. Los individuos se llevaron equipo de cómputo y teléfonos celulares. Los hombres y las mujeres ingresaron a las instalaciones de la sede. Luego de pedir algunos datos para pertenecer al partido político, gritaron que era un asalto. Se llevaron todo lo que encontraron a su paso. Luego cerraron las puertas y huyeron a bordo de un carro, según informaron los pertenecientes al partido. Según Aníbal Calderón, quien es candidato a concejal del primero del Partido Unidad Nacional de la Esperanza, indicó que el 23 de junio, debajo de la puerta de la oficina, el candidato a la alcaldía, Osvaldo de la Cruz, también había recibido amenazas de muertes a través de una hoja de papel escrita a mano, por lo que creen que este tema sea político. Y también indicó que los que participan como concejales y el candidato a la alcaldía no tienen ningún problema con nadie. Y creen que esto es intimidación que le están realizando a este partido en este departamento, Carlos. Es lo que tenemos que indicarles. Esto sucedió hace pocos minutos en la quinta avenida de la zona 1 de la cabecera departamental, Carlos. Jorge, solo una pregunta. ¿No es la primera vez que roban en esta sede? No, Carlos. Anteriormente, según habían dicho, que ya era la segunda vez que intentaron robar, pero no se llevaron nada. Fue hasta hoy que los hombres ingresaron cuando ingresaron al interior de la sede y gritaron que era un asalto y se llevaron dos computadoras, una tablet y teléfonos celulares, Carlos. Gracias, Jorge. Estaremos pendientes de más información a las 6 de la tarde. Renato, regreso contigo ya que tenemos más información de la cultura. Así es, Carlos. Bueno, definitivamente tenemos mucho más que compartir. Y en nuestro segmento, precisamente de las cortitas pero interesantes, imagine gritar porque se le apaga su celular, Carlos. Aunque no lo crea, esto pasa también en otros países. Esperemos que no en Guatemala, ¿no? Así que esa es la entrega de las cortitas e interesantes para hoy. A pesar de tener una sólida carrera en la música, Juan Gabriel enfrenta problemas con la ley o al menos está peleando una jugosa cantidad de dinero. Nada más ni nada menos que 5 millones de dólares que supuestamente su fallecido amigo Roberto Salas Salinas le dejó coherencia. Es por eso que el cantante de 65 años interpuso una demanda en el juzgado sexto civil de Monterrey contra su ex-manager Eugenio Martínez Benavides, quien supuestamente decidió quedarse con todo el dinero y un pensado. Fiel a su fama, la modelo y vedette Vicky desató la furia de cientos de católicos en Paraguay cuando trató de colocarse y acercarse al Papa Francisco para enseñarle de más, pues la Argentina iba vestida con una playera blanca muy ajustada y sin sostén, lo cual resaltaba sus operados atributos. De acuerdo con declaraciones de la vedette, viajó de Buenos Aires a Paraguay porque necesitaba paz y quería ser reconfortada por el Papa. Pero antes de llegar cara a cara ante él, miles de asistentes comenzaron a buchearla, ya que medios locales aseguran que además de que su vestimenta era muy inapropiada para el evento, la mujer se coló entre la fila. Cosas muy extrañas ocurren en el metro. En esta ocasión una mujer que viajaba por este medio de transporte en Hong Kong sufrió un ataque de nervios luego que su teléfono se quedaba sin pila. Sin importarle la mirada atónita de los pasajeros, la joven hizo tremendo berrinche que incluyó quejas, gritos, sollozos, golpes a su teléfono y hasta patadas que incluso hicieron que su zapato saliera volando. Afortunadamente el video de la bochornosa actuación fue captada por otro viajero y compartida en redes sociales. Y cerramos nuestras cortitas con una noticia bastante fuerte y es que la muerte de Joan Sebastián consterna no solo al mundo de la música, pues muchos famosos quienes eran sus admiradores y amigos reaccionaron ante este trágico suceso. En redes sociales Carmen Salinas comentó no saben qué triste me siento por la muerte de mi inolvidable amigo Joan Sebastián. Vaya mi más sentido pésame a su familia, los amo. Sergio Mayer, lamento mucho la muerte de un gran músico, amigo y ser humano. Silvia Sáenz comentó lamento profundamente la muerte de Joan Sebastián, un legado, un guerrero. De verdad lo siento mucho. Daniela Romo, lamentamos profundamente el fallecimiento del gran Joan Sebastián. Descansa. Mi gimnasia guatemalteco Jorge Vega ganó hoy medalla de oro en la prueba de manos libres en gimnasia artística de los Juegos Panamericanos de Toronto. Es la primera medalla dorada en estos juegos y también la primera medalla de oro en la historia de la gimnasia masculina en Juegos Panamericanos precisamente. Enhorabuena para Jorge Vega y por supuesto para esta bendita tierra, nuestra Guatemala. Gracias de verdad por habernos acompañado. Recuerde sintonizarnos a las 6 de la tarde y 9 de la noche con estas imágenes del gimnasio guatemalteco Jorge Vega. Nos despedimos. Agradecidos con ustedes por su compañía. Buena tarde y buen provecho. Buenas tardes. Buenas tardes.